esquema tiene derecho. Rakiti quiere ofender a su amigo o divertirse con su amigo y ganarse un dinerito. Es Rakiti. Gruszewska quiere vengarse de Alyosha, pero al mismo tiempo vamos a ver qué está pensando hacer con el oficial polaco. Y se ponen a tomar champán y trae las velas y ponen a abobear, a tontear. Se acaba de morir Sosima y Alyosha está queriendo ofender a Dios. Entonces imagínese el día que se muere tu mentor. O sea, ni siquiera lo han enterrado cuando ya vas a ofender las ideas de tu mentor. O sea, Alyosha está destrozado, pero quiere vengarse porque para él la lógica adecuada es esta, la lógica euclidiana, la lógica geométrica, la lógica del mérito. Página 7. Segundo párrafo. Sin pensárselo dos veces. A ver quién lo lee. Ahí estamos ya. Yo leo. A ver. Sin pensárselo dos veces, se sentó en el diván cerca de Alyosha, muy pegada a él, y lo miró con evidente fascinación. Estaba contenta de verdad. No había mentido al afirmarlo. Sus ojos ardían, sus labios reían. Pero con una risa franca, alegre. Alyosha no se esperaba una expresión tan bondadosa en su rostro. Hasta el día anterior. Ahí lo que va a decir en ese párrafo es que cuando había visto a Alyosha, a Grushenska, siempre la había visto en su posición de prostituta, desgraciada. En cambio aquí le ríe y se encuentra con una risa franca, alegre, dice el texto. Fíjense cómo ahí hay algo que no debe estar. Una mujer como Grushenska no tendría por qué ofrecer una risa franca y alegre. Empieza a aparecer en la narración elementos que van a romper esta idea del mérito, de la justicia como mérito. Vámonos al siguiente párrafo. ¿Pero por qué estás triste, Alyosha? ¿Es que me tienes miedo? ¿Quién lo lee? Si quieren lo leo yo. Sí. ¿Pero por qué estás triste, Alyosha? ¿Es que me tienes miedo? Con una sonrisa burlona. Lo miro a los ojos. Alyosha, déjame que me siente en tus rodillas. Mira, así. Y de buenas a primeras, se le sentó en las rodillas de un salto, como una gatita cariñosa, rodeándole dulcemente el cuello con el brazo derecho. Verás cómo te pongo de contento, muchachito Beato. Dime, ¿de verdad me dejas que me siente un rato en tus rodillas? ¿No te vas a enfadar? En cuanto me lo mandes, me levanto. Hasta ahí, gracias. No, hasta ahí, gracias. Entonces, fíjense, incluso como al final de esa página va a decir que Rakitin veía aquello, pues entusiasmado. O sea, Grushenska se sentó en las piernas de Alyosha, lo abrazó como una gatita cariñosa y le empezó a hablar con cariñito. ¿A qué fue Alyosha con Grushenska? Pues al asunto. Y Grushenska era la especialista en ese tipo de cuestiones. No, pues Rakitin estaba bien contento de lo que estaba viendo. Página 8. Pero pasa algo, dice Dostoyevsky, pasa algo que él no esperaba. Él pensó que iba a sentir los, la calentura de la tentación de tener una mujer como Grushenska sentada en sus piernas. Mira, ahí está. Vamos a leer eso. Al contrario, aquella mujer. ¿Quién lo lee? Al contrario, aquella mujer a la que antes había temido más que ninguna otra y que en esos momentos estaba sentada en sus rodillas, abrazándolo. De pronto había despertado en él una sensación completamente nueva, imprevista y peculiar. Una insólita, sublime y cándida sensación de curiosidad. Y todo ello sin ningún miedo, sin rastro de su antiguo terror. Eso era lo más importante y no podía dejar de sorprenderle. Gracias, Elsa. Luego, luego conocí la voz. ¿Qué crees? Algo no está bien en el esquema. Algo no cuadra. Perdón, ahí por ahí un tele... Un micrófono prendido, así lo podemos apagar. Ya está. Hay algo que se despierta en Aliosha que se despertó porque... Ah, mira, María Graciela, qué gusto. Hay algo que se despertó en Aliosha que no sabemos por qué está ahí y lo despertó la sonrisa que no tendría que estar ahí que le dio Grushenska. Ahorita vamos a ver cuál era esa coraza que tenía. Siguen bobeando y ahora viene lo más importante. Esto es espectacular para que se preparen, ¿eh? Para que agarren su pluma porque ahí sí va... Ya verán. ¿Por qué estás triste? Le pregunta Grushenska. Página 8, penúltimo párrafo. Y Rakitin dice en tono burlesco. Hoy ha muerto su padre, el padre Sosima, el santo. Dice Grushenska. Esto yo lo voy a leer. ¿Qué ha muerto Sosima? Señor, y yo sin saberlo. Se persimió con devoción. Ay, señor, ¿pero qué estoy haciendo sentada en sus rodillas? Exclamó de pronto como asustada. Al instante de un salto, al instante de un salto, se sentó en el diván. Aliosha la miró largamente con asombro y algo pareció iluminarse en su rostro. Entonces, está sentada como gatita cariñosa, seduciéndolo a Aliosha. Aliosha se sorprende porque hay algo en Grushenska que no tiene por qué estar ahí, porque Grushenska se tiene que portar como una prostituta. De pronto, Grushenska se levanta porque le tiene compasión a Aliosha. Aunque Grushenska estaba un poco jugando con él. Y eso hace que Aliosha diga lo siguiente, es el siguiente párrafo. Rakitin, dijo de pronto con voz alta y firme. No te burles de mí diciendo que me he revelado contra mi Dios. No quiero encolarizarme contigo. Por eso te pido que tú también seas más amable. Yo he perdido un tesoro como tú no has tenido en la vida y ahora no puedes juzgarme. Más vale que te fijes en ella. ¿Has visto cómo me ha compadecido? He venido aquí pensando que encontraría un alma envilecida. Eso era lo que me atraía, porque yo mismo me sentía abyecto y ruin. Pero resulta que he encontrado un tesoro, un alma capaz de amar. Ahora mismo se ha peleado de mí. Grushenska, estoy hablando de ti. Has hecho que mi alma vuelva a su ser. Imagínense ustedes la trepidación de Aliosha. ¿Por qué? Porque él se sentía una basura. Acuérdense cómo la lógica del mérito lo había llevado a sentirse una basura. O sea, él tenía que ofender a Dios porque Dios lo había ofendido a él primero. Y si él tenía que ofender a Dios, entonces él era una basura. Alguien a la que, una persona a la que no se le puede tener compasión. Y sin embargo, Grushenska, que no tendría por qué tener compasión de alguien, le tiene compasión. Y esta reacción de Aliosha produce otra revolución en Grushenska. Dice dos párrafos más abajo. Basta Rakitin. Saltó súbitamente Grushenska. Estamos en la página 9, en el párrafo 1, 2, 3, 4. Párrafo 4. Ahí está. Muy bien, gracias. Basta Rakitin. Saltó súbitamente Grushenska. Callados los dos. Ahora hablo yo. Tú, Aliosha, calla. Porque me da vergüenza oírte. Y es que soy mala. No tengo nada de buena. Así son las cosas. Y tú, Rakitin, cállate porque estás mintiendo. Es verdad que yo tenía la infame intención de comérmelo de un bocado, pero eso ha dejado de ser verdad. Ahora estás mintiendo. Rakitin se enoja porque él ya tenía pensada toda la diversión, todo lo que iba a contar en el bar, el dinero que iba a recibir. O sea, todo se le viene. Y sigue diciendo Grushenska un párrafo abajo, un poco más abajo. Voy a echarme a llorar. Este es otro texto bien bonito. A ver, es el párrafo, página nueve. Ahí está. Muy bien. Voy a echarme a llorar. Claro que voy a echarme a llorar. Me ha llamado hermana. Jamás lo olvidaré. Porque yo soy esa mala mujer. Voy a confesártelo todo. Escucha, Aliosha. Tenía tantas ganas de que vinieras a esta casa. Y le había insistido tanto a Rakitin que le había prometido 25 rublos y te traía. Bueno, ya le paga y no sé qué. Pero fíjense esta expresión. Me ha llamado hermano. ¿En qué momento de las palabras de Aliosha le dijo hermana? Vamos otra vez al texto. Vamos a leerlo otra vez. Y ustedes me dicen en qué momento le dijo hermana. Es el último párrafo de la página ocho. Y ahora sí que como dice el juego del bingo. En el momento en el que aparezca la palabra hermana, dicen bingo. ¿Quién lo lee? Rakitin dijo de pronto con voz alta y firme. No te burles de mí diciendo que me he revelado contra mi Dios. No quiero encualizarme contigo. Por eso te pido que tú también seas más amable. Yo he perdido un tesoro como tú no has tenido en la vida. Y ahora no puedes juzgarme. Más te vale que te fijes en ella. ¿Has visto cómo me ha compadecido? He venido aquí pensando que encontraría un alma envilecida. Eso era precisamente lo que me atraía. Porque yo mismo me sentía abyecto y ruin. Pero resulta que he encontrado un tesoro. Un alma capaz de amar. Ahora mismo se ha piado de mí. Agrofiano, estoy hablando de ti. Has hecho que mi alma vuelva a su ser. Hasta ahí. ¿En qué momento le dijo hermana? Grushenska, en lo que dice, dice, oye, aquí me dijeron hermana. Algo pasó. Aquí pasó algo. ¿En qué momento le dice hermana? Cuando dice que es un alma capaz de amar. Bueno, pero nunca, no le dice hermana, le dice un alma capaz de amar. Bueno. Sí, di, 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 a ver. Ay, perdón. Bueno. O sea, lo que yo entiendo es que, digo, que cuando él dice que ha perdido a alguien, o sea, que ha perdido como un familiar, y que ese mismo lo solo encuentra en ella, o eso es lo que estoy entendiendo. Bueno, pero, digo, literalmente nunca le dice, ah, vaya, yo te considero como una hermana, ¿verdad? Pero me supongo que es como, que la encuentra como una hermana, porque él dice, he venido aquí pensando que encontraría un alma en Vilesila. Entonces, y yo me siento, yo me siento abyecto y ruin, o sea, como él la consideraba ruin a ella, o sea, sentía como que podía compararse con ella, porque él creía que al tener el mérito de ser indecoroso con Dios, ella era como una hermana, es lo que estoy entendiendo, no sé si revolveré las cosas. Bueno, un poquito, más o menos, más o menos es la idea. El asunto es que a Liosha nunca le dice hermana, pero le regala algo que hace que ella se sepa hermana, y por eso, o sea, le habla en un lenguaje, y le regala lo que vamos a llamar una mirada de gratuidad. Y esta es la segunda, teníamos la lógica del mérito, que es en la que nos estábamos moviendo, y aquí ha aparecido la lógica del don, la lógica de la gratuidad. ¿Qué significa esta lógica de la gratuidad? Que se da a través de una mirada, ¿sí? Miren, les voy a poner una poesía, dos poesías, que suelo poner cuando doy este, pienso este texto. Se las voy a poner en el chat. A ver, ¿para Paula o para todos? A ver, ¿quién la lee? Esa poesía, ese texto. Yo lo puedo leer. A ver, Naomi. Sabe, si alguna vez tus labios rojos queman invisible atmósfera abrazada, que el alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Ah, esto, esto yo no se los puedo explicar hasta que, o sea, esto ustedes me tienen que prestar el momento en el que se supieron vistos con cariño por alguien. Porque acuérdense que no hay cosa más exigente que los ojos de quien nos ama. Porque cuando nos ven, o sea, cuando captamos esa mirada, una mirada de gratuidad, una mirada que no se tendría por qué dar, algo que no tiene por qué estar ahí. Cambia todo. A ver, les pongo un ejemplo. Por la edad que tienen, ninguno de ustedes debe tener cuenta en Tinder, porque todavía no están tan desesperados, están muy jóvenes todavía. Entonces, yo asumo que ninguno tiene cuenta en Tinder. Pero estas, estas, estas aplicaciones lo que hacen es dicen, ah, mira, aquí hay un match entre fulano y fulano. Ese, 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 ese encuentro parece que debe de darse. Pero esta mirada de gratuidad no es aquella que se debe de dar porque así somos, sino sucede porque no hay necesidad. No hay, no hay necesidad. Otra manera de decir lo que lo suelo decir es esta. Cuando un chico en la universidad le dice a la chica, yo te llevo a tu casa, no te preocupes. Y ella le contesta y le dice, no, no tienes por qué llevarme. Y él le contesta, por eso te llevo, porque no tengo por qué llevarte. O sea, no tengo, no tengo motivo para llevarte. Es pura liberalidad, es pura libertad. En este sentido, la palabra libertad la voy a utilizar en dos niveles. Libertad como decisión. Y libertad como liberalidad. Entonces, nos puede pasar que pensemos que la gente nos dice, ay, profesor, qué bien habla usted, qué buen profesor es. Y yo podría pensar, es que me lo gané, lo merezco. Lo gané porque preparé una clase, lo merezco porque hice esto, lo merezco porque hizo aquello. Merezco que fulanita me voltee a ver porque soy un buen candidato. Ese ejemplo, ¿eh? O sea, le iba a decir, es que tengo bien, bien peinado, parezco Superman. O sea, además, tengo los valores correctos. Creo en las cosas adecuadas. Me tienen que voltear a ver muchachas buenas. Me lo merezco. El Tinder, ¿no? Muchacho bueno con muchacha buena. En cambio, esta mirada de gratuidad es una mirada que se da sin voltear a ver ese tipo de gestos, que son muy importantes, por supuesto, pero no se puede forzar. Miren, ahí les va otra poesía de Gustavo Adolfo Becker. Este primero, ¿de quién era la poesía? También, Gustavo Adolfo Becker. Son los dos. A ver, ¿quién lee este? Este es otro de Becker. ¿Quién lo lee? Yo lo puedo leer. A ver. Ok. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto. Hoy la he visto. Y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Hoy la he visto y me ha mirado. No sé, en fin. Acuérdense de su momento Shakira, ¿no? De su momento Bruta, Ciega, Sordomuda. ¿Se acuerdan, no? De esa canción. Bueno. El crush. Oye, ¿para qué vas al otro lado de la universidad? Ah, es que ahí va a estar ella y pues probablemente me pueda ver. Yo sí. O sea, yo voy a rebarle una mirada. Voy a ponerme nervioso. Quiero ponerme nervioso porque quiero que ella me vea. Y el día que ella me ve con esa gratuidad, o sea, me voltea a ver con cariño, no porque sea un buen muchacho, sino porque me lo regala. Porque sí, no es mérito, es gratis. La he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios, dice la poesía. Muy bonita. Sí. La he visto y me ha mirado. Hay una canción en inglés, Amazing Grace. ¿La ubican o no? ¿Sí conocen? ¿Sí ubican Amazing Grace? Sí, se juega. O sea, Amazing Grace lo que dice es, ¿cómo es posible que me hayas volteado a ver? ¿Cómo es posible que me hayas volteado a ver? Ah, fíjense, tengo otra canción que me pasaron unos alumnos que se llama The Best Part of Me. ¿La ubican o no? A ver, ahorita les pongo el autor. A ver, por aquí debe estar. Es que no me acuerdo bien. A ver, se llama así. Ah, Alejandro, sí se la sabe, menos mal. Se llama Best Part of Me. Y la canta Ed Sheeran. Entonces, una canción en la que él dice, soy un desastre. O sea, llego tarde, era flaco y ahora soy gordo. En mi caso tenía pela, ahora ya no tengo. Este, me sale el genio y el mal carácter. Todo está mal. ¿Por qué me quieres? En serio, o sea, ¿por qué me quieres? No entiendo, no entiendo. O sea, ni siquiera yo me quiero a mí mismo. ¿Cómo es posible que tú me voltees a ver? Fíjense, mi sobrina. Noviazgo en tiempo de COVID. La chiquilla tiene 15 años. Acaba de cumplir 15 años. Ustedes saben que en México los 15 años es bien importante. Yo soy de Sinaloa, una región que es conocida por el Chapo, Guzmán y el mundo de la droga. Y hay un tipo de mujer que es una, le llamamos aquí en México, buchona. Esa es la expresión. Y es la típica esposa de narco, ¿no? Voluptuosa por ambos lados. Si ustedes me entienden a lo que me refiero. Y lo va presumiendo. Entonces, uno sabe que no tiene que voltear a ver porque luego llega el esposo y lo plomean a uno. Pero entonces, no hay que voltear a ver las buchonas. Pero ahí el maquillaje de las chicas es muy marcado. Todas se marcan mucho. Los de México sabrán que las mujeres de Sinaloa se pintan bien. ¿Sí? Se pintan bien. Mira, el Roberto Guadarrama sabe que se pintan bien. Y entonces, cuando le dice mi hermana a su hija, mi sobrina a mi hermana, mamá, ¿quién eran mis primeros 15 años? Hombre, mi hermana, qué momento. Y entonces, la preparó para 15 años de Sinaloa, que las chicas no se marcan tanto el maquillaje. Total, cuando le preguntamos a la niña, oye, ¿cómo te fue en tus 15 años? No, parecía payasa. Tanto pintura. No, me tuve que quitar todo. Bueno, pues esta de los 15 años, mamá, tengo novio. Pues, ¿cómo le hiciste si estamos confinados? O sea, ¿cómo vino? No, pues, el noviazgo en tiempos de COVID. Y entonces, ya cuando la pude ir a ver después del confinamiento, le dije, a ver, traeme una foto del pelado. Y ya yo con la foto. Mira, no me digas cómo se llama. No me interesa su nombre. O sea, él va a ser el este, el ese o el aquel. No me interesa cómo se llama. Hasta que el pelado, hasta que el muchacho, falta mucho para que esto suceda. Pero hasta que el muchacho llega y diga, ¿cómo es posible que me ames? Es que, es que, ¿qué me viste? O sea, cuando él se sepa vulnerable por, por tu presencia, en ese momento, en ese momento, ya me voy a preocupar por cómo se llama. Antes no, ¿para qué? ¿Para qué me preocupo? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estoy intentando transmitir aquí? La dignidad de la persona solo se puede descubrir con unos ojos de gratuidad. Con unos ojos que hagan que uno, cuando descubre esa dignidad, grite como la canción Amazing Grace. Oye, es que, es que, ¿quién eres? Es que, no tendría por qué suceder esto. Y es algo lo que, es algo que le pasa a Grushenska. Yo no tendría, yo tendrías, no tendrías por qué tratarme bien. Y a Liosha también. No tendrías por qué tratarme bien. Y si, sin embargo, los dos descubren un valor en el otro. Sí. Ah, mira, dice, cuando no has hecho nada para ganarlo, ¿no? Exactamente. Pasen las familias, pasen las familias. O sea, ¿por qué sus papás les celebran sus cumpleaños? Ah, es que deben celebrarlo porque, pues, es mi papá, ¿no? O es mi mamá, o es mi hermano, ¿no? Bueno, probablemente sí, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo es un gesto de gratuidad. O sea, yo tengo que celebrar exactamente por amor, cariño, gratuito. Y eso es lo que descubre. Hay un texto que van a leer en el capítulo 2 de Dignidad de Buber que se llama Yo, Tú, que está un poco, es barroco, ¿no? En lo que va diciendo, pero va a explicar esta experiencia. O sea, ¿quién soy yo realmente? Yo solo puedo saber quién soy yo realmente cuando te descubro a ti. Cuando descubro que tú no eres una pieza más. ¿Se acuerdan ustedes de Toy Story? La primera de Toy Story. Cuando Buzz Lightyear ve un montón de Buzz Lightyear y le da un, le da una depresión porque se da cuenta que no es, o sea, que es sustituible por otro. No soy nadie. Y precisamente lo que hace el vaquero, lo que hace Woody, es recordarle que tú eres valioso no porque hagas muchas cosas, porque merezcas muchas cosas. Eres valioso porque eres insustituible para Andy. Hay una palabra que es muy bonita para esta expresión de la gratuidad, que es la palabra adorar. No sé si conozcan a Armando Manzanero, pero tiene una canción que se llama así, Adoro, ¿no? Adoro la calle en que nos vimos la noche cuando nos conocimos. ¿La conocen o no la conocen la canción? Armando Manzanero. Bueno, ¿saben quién es Paquita, la del barrio o no? Sí, no es posible que sí sepan quién sea Paquita, la del barrio, y no sepan quién es Armando Manzanero. No, sí sé quién es, pero no sé la canción. Ah, bueno, bueno, bueno. Armando Manzanero. Tiene una canción que se llama Adoro, pero bueno, fíjense, la palabra adorar viene de una palabra griega que es prokinesis. Y en griego la palabra prokinesis significa someterse. Es como ponerse de rodillas con la frente hasta el suelo, someterse de esa manera al otro. Entonces, fíjense, cuando uno descubre esta experiencia, descubro la dignidad del otro, pero solo la descubro como gratuidad, y entonces cuando eso sucede, entonces lo que me queda es contemplarlo. Carol Voltiga, en todos sus textos, ustedes van a leer en ese texto, leen uno de esos. Este es lo que va a decir. Él dice, esta experiencia de la persona nunca es una experiencia únicamente, no es neutra. O sea, cuando yo veo unos calcetines que me voy a poner hoy, pues son calcetines, me puedo poner estos o aquellos. Pero el encuentro con las personas nunca es neutro, es normativo. Es decir, yo tengo que comportarme de tal manera, prokinesis, proskinesis. O sea, es decir, yo descubro tu dignidad y la adoro en el sentido de que me someto a ella. Pero en latín, la palabra adorar, esto es muy bonito. En latín, la palabra adorar significa algo así como hablar con cariño a los labios, o más bien, hablar con cariño en los labios, o sea, besar. Besar en los labios. Fíjense qué bonita es la palabra adorar. O sea, porque la palabra adorar significa me someto a ti en tus labios. Sí, griego y latín. Y la única manera de hacer eso es cuando descubres que el otro es un regalo. Tiene 15 años mi sobrina, no creo que se acuerde, o sea, cuando le pase esto todavía falta mucho, pero por lo pronto va a ser el S, o sea, ni me interesa como te llamas, ni me interesa como te llamas, hasta que no digas, pero, 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 pero por qué me amas? ¿Qué me viste? ¿Sí? ¿Qué me viste? Porque cualquier otra cosa sería amar por mérito. Bueno, y número tres, esta experiencia de la gratuidad no solamente es libre, no solamente es normativa, o sea, yo tengo que hacer algo con ella, sino que al mismo tiempo es una experiencia que me invita a convertirme en aquello que he captado, aquello que he experimentado. O sea, si yo capto regalo, yo tengo que convertirme en regalo. Por ejemplo, que suelo poner, si un papá le regala una bicicleta a un niño, para que lo valioso de esa bicicleta, por supuesto que es una bicicleta, pero que fue regalada, y si yo quiero que la bicicleta siga siendo regalo y no quede reducida a una bicicleta, entonces el dueño de la bicicleta también tiene que regalar esa bicicleta, préstársela a sus hermanos, por ejemplo, y préstársela libremente, gratuitamente. Entonces, la experiencia de la dignidad es una experiencia no solo normativa, pero también es una experiencia que me pide que yo también me convierta en regalo. Y entonces en esta canción, Best Part of Me, también aparece una voz de una mujer, de una chica, y la chica dice lo mismo, soy un desastre, o sea, llego tarde a todos lados, anoto las cosas para que no se me olviden y se me siguen olvidando. ¿Cómo es que me quieres? O sea, si ni siquiera yo me quiero a mí mismo, ¿cómo es que me quieres? Entonces, todo eso, todo eso, bueno, podríamos seguir pedaleándole, es parte de esa mirada de gratuidad, todo lo que desemboca la gratuidad. No puse esa parte del capítulo porque se iba a hacer muy largo, en el que Ruchenska cuenta la historia de una cebolla, que es, bueno, ya la leen, no se las voy a quemar, pero tiene que ver con esta idea de dar solo porque sí, o sea, dar porque no lo mereces. Entonces, volviendo, bueno, queda claro hasta aquí lo de la gratuidad, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, les pongo una cita más al respecto, esta es de de Ratzinger, buenísima, ¿quién la lee? Yo, a ver, el hombre quiere alcanzar logros, no recibir regalos, quiere derechos, no gracia, pero donde hay amor, hay don y hay gracia, y allí el hombre es verdaderamente hombre, allí se gira el núcleo de su autoafirmación y despierta para aquello que no puede alcanzarse a través de logros. bonito, porque es que además es súper difícil, o sea, súper difícil en el sentido de que si yo quiero una reacción de gratuidad, tengo que ofrecer sin esperar nada a cambio y correr el riesgo a que me digan que no. Y muchas veces nos pasa que nos dicen que no, y pues sí, por supuesto que es doloroso. ah, pero cuando nos dicen que sí, no, ahí sí cambia todo, ¿sí? Este, Amazing Grace, o sea, este, y la, y la, y la, y la vida se llena de fuerza. Bueno, lo vamos a ver más adelante, bueno, a ver si nos da el tiempo, pero la fiesta, saber hacer fiesta y saber tener experiencias estéticas nos preparan la mirada para poder captar estos gestos de gratuidad, ¿sí? Hacer fiesta y experiencias de belleza, experiencias de asombro. Un texto que van a leer en el chapter, en el capítulo 2, es un texto de C.S. Lewis que se llama Hombre sin corazón. Y entonces lo que narra ahí es que o sea, los sentimientos y las emociones son válidos porque reflejan algo que es real. Amazing Grace, uy, es un himno, es un himno norteamericano. Mira, la mejor versión que yo conozco de la Amazing Grace es una que cantan las, ¿cómo se llaman estas medio irlandesas? ¿Cómo se llama? Celtic Woman. Es casi la mejor versión que he escuchado de la época. Sí. Ahí la pones en YouTube y la buscas. Ay, también hay una de Andrea Bocelli, es muy buena. Ah, sí, ¿no vieron la de Andrea Bocelli en la pandemia, la Amazing Grace? No, 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 yo me sentía este, te lloré todo un río, o sea, no, 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 bueno, y lo que dice en ese texto C.S. Luis es que hay personas que creen que los sentimientos no aportan ninguna información razonable, o sea, que sean simplemente emociones y que si yo veo un atardecer, exactamente, también, y si yo veo un atardecer y me emociona el atardecer, es más bien una emoción mía. Bueno, a ver, perdón este paréntesis al texto de Dostoyevsky que estoy haciendo que ya se está haciendo muy largo, pero vale la pena, algo sobre la fiesta y algo sobre la belleza que captamos. A ver, algo sobre la belleza. Nadie se puede autoasombrar. O sea, yo puedo ir a la playa y prepararme para ver un atardecer, pero no puedo hacer que el atardecer me asombre. Esto viene de fuera. ¿Sí? O sea, yo no, me voy a autoasombrar. Una, dos, tres. Ya, ya, no, no se puede. Y dos, la pregunta, ¿por qué es bello si no lo necesita? ¿Por qué es bello el atardecer si no necesita ser bello para hacer atardecer? ¿Qué necesito para que haya atardecer? Que se oculte el sol, un fenómeno físico. Y sin embargo es bello. Y lo que nos llama la atención es la belleza, no el movimiento físico. Hay algo muy raro ahí. O sea, ¿por qué es bello si no lo necesita? Entonces, cuando uno se pone a pensar eso, dice uno, ah, caray, si me llama la atención aquello, quiere decir que la vida del ser humano necesita estos gestos que no tienen por qué estar ahí. Por ejemplo, ¿por qué le ponemos la cereza a un pastel? Porque si nos gusta el pastel, ¿para qué le ponemos cereza? Y si quiero comer cereza, mejor me compro una lata de cerezas. Pues porque se ve lindo. ¿Y por qué quiero que se vea lindo? Lo que interesa es poder comer. Fíjate cómo en un lado estamos en la lógica del mérito y en el otro lado estamos en la lógica de la gratuidad. Fíjense cómo la experiencia de lo humano se clarifica. La puedo ver. La puedo ver. ¿Sí? Entonces, ¿por qué va otro? Es un poco macabro, pero es muy importante. ¿Por qué hay que ir a ver a un amigo que se murió? ¿Qué gano de ir a ver a un amigo que es muerto? Nada, no gano nada. Es inútil. No sepa nada. Y es que por eso lo hacemos. ¿Sí? Así es que, caballeros, ya lo saben. Yo te llevo. No hace falta. Por eso lo hago. Porque no hace falta. ¿Has entendido? No se necesita. Por eso lo hago. Y la fiesta. ¿Qué es la fiesta? Cuando, cuando nos dicen, oye, felices fiestas, nadie nos dice, oye, ojalá no se te queme el pavo. Ojalá que el pastel te salga rico. Porque eso sería señal de que la fiesta, los elementos de la fiesta funcionaron. Ojalá no se vaya la luz y el karaoke funcione bien. Cuando alguien dice, oye, qué padre estuvo la fiesta, lo que nos está diciendo es, no sé qué tiene la fiesta que cumplió su fin, su finalidad. ¿Y cuál es la finalidad de la fiesta? La finalidad de la fiesta es encontrarnos con nuestra identidad más valiosa. Y nuestra, exactamente, Valeria, el gozo. Y nuestra identidad más valiosa es que somos gratuidad. Que no tendremos por qué ser amigos si somos amigos. Que no lo merecemos y sin embargo, nos alegramos. Y no sé si les ha pasado que en las fiestas, a ver, Naomi, pregunta. Gracias. Quizás es más como para el término, pero en términos prácticos, ¿cómo encuentras tú que es una forma útil de comunicar este sentido de, digamos, de la miseria que somos, pero de forma no cruda? Porque creo que en el contexto en el que vivimos predomina muchísimo la autosuficiencia, la autorrealización que yo soy, puedo alcanzar lo que se me ponga en la mente que puedo hacer y mucho como van a gloriarnos a nosotros mismos que entiendo también que va en el camino de trabajar todo el tema mental, de ser hábiles y capaces, pero también como que nos deja de lado el sentido de depender de los otros y el sentido como de miseria del que tú hablabas, de que, digamos, no merecemos estar acá, pero estamos acá por don, por gracia. Así es. A ver, dos, una respuesta, una respuesta en dos partes. Uno, a ustedes, por jóvenes, les toca disfrutar de la utopía. Déjenos los cálculos a los viejos. Sí, que por lo que veo soy el único. María Graciela se dice a sus órdenes, gracias. Yo soy el único ruco aquí. ¿Sí? O sea, a ustedes les toca la utopía. ¿Sí? Les toca decirlo más. Vámonos. ¿Sí? Dice Borges que a un joven, perdón, solo, a un caballero solo le importan las causas perdidas, porque las causas perdidas son las que me necesitan. Las demás se defienden solas. ¿Sí? Oye, esto de defender la dignidad humana, ¿no? en gente que parece que tiene todo el poder y la fuerza. Sí, es un poco utópico. Bueno, pero eso es lo que la usted, eso es lo que hacemos, la utopía. Sí, es recordar que no estamos atrapados muchas veces por esas limitaciones, que son muchas veces limitaciones que nos ponen la lógica del mérito, es como la primera parte de la respuesta y la segunda parte de la respuesta es casi siempre el que va de ganador, de winner, es ganador únicamente en un ámbito muy reducido de la vida que es en su vida profesional. Entonces, yo no me asustaría, pues ya hay que dejarlos hablar y ya que digan, no, no es que yo hago esto, yo hago aquello. Bueno, pues ya disfruta tu éxito, ándale, ya te irás a tu casa a estar solo, hombre, pasa nada. Sí. Fíjate, por ejemplo, las conversaciones. O sea, si una persona solo sabe hablar de fútbol, de mujeres y de su negocio, pues ese es su horizonte de vida. Dice, dice Platón que el que, el que tiene, el que tiene ese tipo de vida tiene el problema, uno de sus problemas o de sus castigos es que solo se junta con personas que piensan igual que él. Imagínate, o sea, vive con su, o sea, se relaciona con personas que solo hablan de fútbol, de mujeres y de su negocio y cree que eso es de lo único que se puede hablar y entonces voltea a ver a los que tienen otro tipo de inquietudes y dicen, es que ustedes no se dedican al mundo real porque en el mundo real eso no pasa, el mundo real es el mundo de lo que yo hago. Y dice uno, échale ganas, no te preocupes, ya te vas a enfermar y ya se te va a aparecer la vulnerabilidad. ayer enterramos a un amigo, un conocido, me llamó mucho la atención como, o sea, de que murió a que lo bajamos apenas 24 horas y ya se acabó, o sea, fue tan rápido todo ese proceso que al final, al final no es nada, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta ya para seguir con el texto? Porque yo no sé a qué va a acabar esto pero ya vamos hora y media. Profesor, yo sí tengo una pregunta. A ver, Monse. Cuando se le da a alguien una mirada de gratuidad es ver a la otra persona como es y también como podría ser si es que esa persona supiera lo que vale, ¿no? Sí, sí, por supuesto, te acuerdas, ¿no? Esto le llaman una mirada de proyección. Sí, como de futuro. Así es. En ese sentido, Juan Pablo II tiene una frase muy buena, él dice, la justicia es dar a cada quien lo suyo, el amor es darle la persona a la persona misma. O sea, no te doy tus cosas, te doy lo que yo veo de ti y lo que veo de ti es que eres más de lo que estás mostrando ahorita. Es lo que se supone que hace un profesor, ¿no? Un profesor no solamente da la clase, sino que trata al alumno como si ya fuera un experto porque es la única manera de sacarlo de su mediocridad, ¿no? Bueno, o de que es inexperto, pues vamos a decir lo más positivo. ¿Sí? Sí. Gracias. Bueno, muy bien. Página 10. Vamos a ver los efectos que tiene esta revolución que le ha pasado a Grushenska y a Liosha. ¿Cuánto tiempo quedamos, Paula, para ver si me acelero o me freno? Pues, en teoría tenía que ser un evento de una hora, pero si aquí seguimos todos es porque nos está gustando. Pero aún así como para respetar el tiempo de los demás, podríamos empezar a ir concluyendo para ya contarles más sobre Guaya y el CTP. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, me voy a ir a lo más importante de todo. Lo más importante, lo más importante de todo está en la página 13 primero. Página 13. Párrafo uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y qué es lo que te ha dicho? Pregunta Rakitin. Y esta respuesta es espectacular. ¿Qué es lo que te he dicho? O sea, ¿por qué te pusiste así de loca? ¿Por qué dijiste, ya tengo que cambiar? O sea, ya no voy a ser una prostituta más porque alguien me ha visto como nunca nadie. ¿Qué te dijo? Respuesta de Grushenska. No sé, no tengo ni idea, no sé lo que me ha dicho. Le ha hablado al corazón, ha puesto patas arriba a mi corazón. Ha sido el primero que me ha tenido lástima, el primero y el único. Eso es. Toda la vida he estado esperando a alguien como tú. Sabía que vendría alguien así y me perdonaría. creía que una mujer tan despreciable como yo también le podían quererla sin buscar únicamente mi perdición. Este es el secreto. Todos necesitamos encontrar quien ponga patas arriba a nuestro corazón. Nunca vamos a descubrir nuestra propia dignidad hasta que no se nos es regalada una mirada de gratuidad. Y somos conscientes de ella. O sea, cuando el S deja de ser S y se llame Alejandro creo que se llama el morrer el chiquillo. El otro día lo llevó la mamá a llevarle unas rosas a la novia, ¿no? 12, 15 años, ¿no? La mamá y llévele sus flores y ahí va el niño en todo temeroso. Casi le limpian los mocos, o sea. Bueno, esta es como la primera conclusión. Captar la dignidad es poner patas arriba del corazón. Es bien difícil que nosotros captemos la dignidad si no si no nos damos cuenta de esto. Fíjense cómo Grushenska dice yo merecía que me trataran como la con la punta del pie pero siempre en el fondo decía que alguien me tratara como tú me trataste y eso le abrió un futuro. Y por último y por último página 17 está en el epílogo hasta el final de 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 la novela Dostoyevsky quería escribir una segunda parte de los hermanos Karamazov pero se murió y el epílogo que fue lo último que mandó a la a la a la imprenta lo mandó y se murió a las poquitas semanas o sea esto es casi lo último que escribió Dostoyevsky. Esto es lo más importante dice han de saber que no hay nada más alto más fuerte más sano y más útil en la vida y un buen recuerdo especialmente el que se atesora ya en la infancia en la casa paterna os han hablado mucho de educación pero cualquier recuerdo bonito sagrado conservado desde la infancia puede ser la mejor educación que existe e incluso si nuestro corazón solo guarda un único recuerdo Dostoyevsky y es una frase muy buena es decir lo mejor que podemos hacer es llenar el corazón de recuerdos de gratuidad y si viven con sus padres en la casa paterna porque ese es el mejor entrenamiento para poder captar la dignidad y todo lo que van a leer en Guaya y todo esto entonces Juan Pablo II dice que Caro Boutila en sus textos dice que cuando uno va a esos recuerdos bueno no lo dice con estas palabras pero yo lo estoy juntando cuando uno va a esos recuerdos de gratuidad que tiene y esa lógica del don que ha captado dentro de sí en su dignidad perdón es que leí lo que puso Valeria y ya me distraje no por tu culpa Valeria es por mi culpa uno descubre en sí mismo y se emociona por esa dignidad por esa gratuidad que descubre aquello se convierte en una meta y entonces yo tengo que trasladar al mundo con mis acciones lo que he experimentado entonces la acción la acción moral de la que va a hablar Juan Pablo II en sus textos y que ustedes leerán es intentar reflejar con mis acciones estas experiencias de gratuidad ser coherente con mi conducta de estos recuerdos de gratuidad por eso la mejor educación lo mejor que nos puede pasar es atesorar recuerdos de gratuidad porque cuando nos hacemos grandes luego hacemos tonterías y luego nos hacen tonterías y nos conviene recordar esas miradas de gratuidad y ya me callo Paula porque es que ya sabes que hay un abogado y filósofo le ponen play y mira nunca se calla no, no no digas eso si todos estamos bien entretenidos bien picados pero bueno no, hay que decir algo ahora de Guaya porque queremos lanzar el chapter Guadalajara sí señor exactamente bueno este evento principalmente fue exactamente eso fue que pues vamos a lanzar el chapter aquí en Guadalajara entonces pues están todos y todas súper invitados a que se unan a nosotros y también a que este que hagan el CTP que es el el programa que que tomamos son siete capítulos este el primero es sobre historia fundacional el segundo sobre humana perdón Paula tendrás que explicar un poquito antes que es Guaya sí 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 bueno Guaya es una organización una ONG que es internacional para jóvenes entonces nosotros este nos clasificamos como jóvenes entre los 10 y los 30 años estamos en todos los continentes bueno menos Antártica y este y pues somos una ONG que que considera que la dignidad humana es algo fundamental que se debe de estar practicando todos los días y que se debe de estar analizando y justo eso es lo que se busca en el CTP ¿no? es el Certified Training Program por sus siglas en inglés y vemos pues la dignidad humana a través de diferentes lentes a través de diferentes este capítulos y como la dignidad humana es es tan importante y y y que se puede ver a través de todo ¿no? entonces si tenemos siete capítulos diferentes y todos y todas están súper invitados a que se se unan como a la organización al capítulo de Guadajara si son de Guadajara si no este al capítulo que les corresponda y a que que hagan este programa así que sí aquí Alejandro le está poniendo este el el la liga para que se puedan registrar como como miembros este y de todos modos tenemos una como mini encuesta son como cinco preguntas nada más aquí están tres minutos dice este bueno otra cosa que al menos el chapter el aquí en Guadajara queremos hacer es el en el siguiente mes tener como una conferencia un poco más práctica de esta idea de dignidad como se traduce en la atención a víctimas de violación a derechos humanos ya 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 José Roberto ya empieza a saber hacia dónde vamos entonces es exactamente por qué será entonces hacia tendremos otra actividad pero bueno ya que ya que empiecen los cursos escolares otra vez pues ya nos juntamos para pues a ver cómo empujamos es que hagan el 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 CTP y bueno a ver qué más podamos hacer en este chapter Guadalajara sí justamente ese evento ya se está este aprobando y este ya tenemos una fecha tentativa así que este estén al pendiente para esos anuncios este también me gustaría como dinámica del grupo que todos en sus redes sociales ahorita contesto sus preguntas este que en sus redes sociales este nos vamos a tomar una foto entonces pues que todos nos etiqueten en sus fotos y que pongan alguna reflexión o algún alguna cita o alguna parte en específico que les haya gustado mucho sobre nuestro curso este para para que pues otras personas también estén enterados de lo que estamos haciendo y que también nos ayuden a a que ellos también se preocupen por la dignidad humana ¿no? entonces este pues lo que a ustedes les o sea les guste más ya sea una cita o este o no sé una parte pequeña de de lo que se trató esta conferencia o una reflexión o algo que les guste así que había visto unas preguntas y también las vamos a responder este para ser miembro entonces se tiene que ser el CTP no en realidad es al revés para ser el CTP necesitas ser un miembro entonces este para ser un miembro simplemente tienes que entrar a la liga que mandó Alejandro y este son preguntas muy 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 básicas y después este podemos también mandar la liga la liga para hacer el CTP me lo mando justo ahorita la tengo muy a la mano y bueno y hacer el CTP los habilita para que puedan participar más activamente en cosas que hace Guaya por ejemplo negociaciones cursos representar a jóvenes para en distintos órganos casi el primer paso que tienen que hacer es el CTP exactamente entonces este no sé si alguien más tenga alguna pregunta para ya sea sobre la lectura sobre lo que platicamos o sobre Guaya en general oye dice ahí que hay que calificar con escala de 1 a 5 ¿no? donde 1 ¿qué es? ¿es lo menos o es lo más? el 1 es el menos y el 5 es el más digo para saber si me iba a deprimir o no ¿no? a ver bueno si nadie tiene más preguntas entonces los invito a que pongamos la cámara un segundito y nos subamos la foto entonces ahí para las redes si les parece hay que peinarse hay que peinarse hay que guardar el pancito que no sé comiendo y Luz Gaby vemos que no eres de Guadajara pero aún así puedes sumarte a Guaya tenemos varios capítulos por todo el mundo así que pues el que te quede más cerca te puedes unir o si o si no hacer uno en Aguascalientes por ejemplo podría ser podría ser entonces y sí claro entonces podemos contactar a Paula la otra Paula este para ver a cuál este a cuál capítulo sería mejor este pues en el cual sería mejor participar así que Alejandro tú eres nuestro súper fotógrafo listo entonces ¿qué les parece? si nos tomamos una foto primero seria como para mostrar y después sí una con recoche entonces de una entonces a la cuenta de tres la seria ¿listo? entonces uno dos tres listo entonces ahora sí ya hagan caras la idea es que se vea así como si nos quedan aburridos listo entonces a la cuenta de tres uno dos tres ¿pátrica? uno dos tres listo chéverísimo muchas muchas gracias perfecto entonces estamos viendo y van cuatro personas que todavía faltan para contestar la encuesta pero entonces los agradecemos mucho por parte de Guaya Latinoamérica y Guadalajara por haber atendido nuestro evento y los esperamos en los siguientes como como ya mencionó Pedro ya un spoiler va a haber un evento sobre este sobre víctimas con alguien que tal vez conocemos y este entonces estén al pendiente para ese evento porque también va a estar súper chévere como dirían mis amigos de de Colombia bueno pues mucho gusto espero que les haya gustado y servido todo buenísimo muchas gracias para que hagan el CTP digo súper recomendado súper recomendado bueno si tienen alguna duda de alguno de los textos del del pues me preguntan no que ya a ver que les puedo ayudar o yo a María Graciela que que anda por ahí sí qué tal Pedro cómo estás qué bueno encontrarte otra vez en Guaya pues pues es como uno no lo deja lo puede esconder pero claramente yo claramente que yo ya no soy Jude o sea no vayan ustedes creer que que soy el chavo ruco que no está desubicado no 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 simplemente pues me gusta el proyecto tengo muy buenos amigos ahí y siempre es bueno estar involucrado en él acabamos de empezar un chapter en la universidad de Piura con 30 estudiantes ah muy buena estás en Perú porque yo estoy viviendo en Quito pero desde aquí trabajo con Piura ok muy bien que bueno saben que Pedro y yo trabajamos bastante en las traducciones de los textos del inglés al español del CTP te acuerdas hace años sí 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 hace años pues a mí me tocó traducir cuando yo todavía era Yus no no ya había dejado yo lo había dejado de ser Yus hace tiempo que dijiste Paula que te tocó traducir las preguntas para los quizzes ah ok muy bueno sí pues bien pues ya está sí sí si no hay ninguna pregunta entonces pues muchas gracias por haber atendido mucho gusto conocerlos saludos Pedro cuídense gracias